La población de murciélagos en la Cueva La Boca, en Santiago, se encuentra amenazada, a pesar de haber sido declarada santuario ecológico. Considerado uno de los refugios de murciélagos más importantes del país, por albergar al menos ocho especies, factores como la deforestación, el uso de pesticidas en la agricultura industrial de la región y hasta vandalismo, han sido decisivos en la disminución de habitantes del lugar. A partir de los 90, dijeron biólogas consultadas, se empezó a ver una caída drástica en la población de la cueva. De haber albergado a entre 5 y 6 millones de murciélagos, se llegó a tener entre 500 y 700 mil. Aunque actualmente no se conoce el número de murciélagos dentro del refugio, las biólogas coincidieron en que es mucho más bajo que la capacidad máxima de la cueva. Podemos intuir que no se ha recuperado como pudiera estar, porque te decía, o sea, ahí hay potencial para que sean 10 millones o más de murciélagos. Entonces sabemos que no ha alcanzado el potencial de números que pudieran tener ese espacio. La mayor parte de los murciélagos que viven dentro de la cueva La Boca son insectívoros, aseguraron las especialistas. Ahorita tenemos quizá una población de 5 millones, idealmente pudiera llegar a 10 y eso se reflejaría en el beneficio ecológico, económico y en salud que te mencionaba por el control de planes. La pedrera Triturados Villarreal, que operó a un lado del santuario por 13 años y fue clausurada apenas en 2022, también fue señalada como una de las principales causas por las que la población de murciélagos no se ha recuperado del todo. Una de las principales causas es que colocaron una pedrera muy inmediatamente a la cueva, entonces los murciélagos son bien sensibles al ruido y a este cierto tipo de estímulos. Todas las especialistas coincidieron en que esta especie de mamíferos forma parte importante del equilibrio biológico y ecológico de la región, al ser polinizadores y controladores de plagas. Esta cueva, igual que en muchos otros refugios, también tiene amenazas para su conservación. Lamentablemente se considera que está bajando su población de murciélagos. Esta cueva tiene alrededor de 8 especies de murciélagos. Esto es una muy buena cantidad, en realidad, teniendo en consideración el hábitat en el que nos encontramos, en realidad es una muy buena cantidad de especies. De esto se calcula que tenía alrededor de 5 o 6 millones de murciélagos. Esto es bastante. Lamentablemente se calcula que se tienen alrededor de 600 mil, 700 mil murciélagos, pero esto va fluctuando a través de los años. Los murciélagos de Nuevo León pueden ser observados puntualmente todos los días entre las 18 y 19 horas, cuando salen a comer y cumplir su labor biológica. Porque los murciélagos, específicamente de esa cueva, brindan servicios ambientales para todo el área de influencia. Estos murciélagos brindan de manera gratuita el servicio de control de insectos plagas. Pese a su importancia, los especialistas consideran que los esfuerzos para mantener a los murciélagos no son suficientes.